La felicidad es tener a tu lado tu hijo con salud, con las bendiciones de Dios que dan cada día, tener un niño sin ningún, se podría decir, enfermedad, tristeza o alguna desdicha que pueda tener él en su cuerpecito, ¿no? Pasar ese momento, me iría con mi novia. Pasar ese momento, acaba de ser, me iría en ese momento. ¿Quieres hacer lo que uno más te gusta? En mi caso, viajar. Como había pensado, era para mí viajar y había viajado a las oficinas del carnaval de la Viva de la Candelaria y Pono, y también fue algún tiempo viajar a Bolivia y ver el carnaval de Ordua. La felicidad para mí es cuando amo a alguna persona que quiero y ella me corresponde ya sea familia o alguien en especial. Un ejemplo de felicidad para mí sería conocer algo completamente nuevo y que me guste. Eso para mí es la felicidad. Bueno, para mí la felicidad es hacer lo que sea que hagas tú en la vida, sea sencillo o no sea complicado porque te sientas feliz con lo que haces. Que te sientas bien, que te sientas tranquilo, para mí es la felicidad. Un ejemplo de felicidad para mí en mi vida ha sido poder viajar y poder conocer un poquito mucho de ti, por lo que es una vida feliz. El placer espiritual, también llamado el placer del alma, está relacionado con la satisfacción interna de la persona. Esta está en plena consigo mismo, sin incluir lo material. En el caso de la señora Durán, ella se siente feliz cuando está con su familia y sus mascotas. Esto es un ejemplo de placer ya mencionado, que no desea obtener algo material para ser feliz. El placer mental se enfoca en lo que siente o quiere cada persona, ya que una persona no quiere lo mismo que otra. En el caso de Andrea, está con el chico que le gusta y es factifactorio. Por lo tanto, es mental, porque el gusto de otra persona, sin el mismo chico, no es lo mismo. En el caso de Elizabeth, se da el caso del placer corporal. Este tipo de placer se refiere a la necesidad, como beber, comer, respirar y dormir. En el caso de ella, Elizabeth, come solo porque tiene hambre.